Hola, somos representantes de la Niñez y Adolescencia de México. Nos complace presentarnos ante el Comité de los Derechos del Niño. Como integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional de Protección Integral. Enseguida les compartiremos algunas preocupaciones y deseos que tenemos para la Niñez y Adolescencia en México rumbo al 2030. Hoy en pleno 2024, nosotras y nosotros vivimos problemas que nos afectan, tales como inseguridad, violencia, pobreza, problemas de salud, educación, migración, problemas ambientales, entre otros. En la actualidad, vivimos una crisis ambiental debido a la escasez de agua, temperaturas extremas, deforestación masiva, incendios forestales y fenómenos externos a causa del calentamiento global. En cuanto a la inseguridad, vivimos una situación de violencia contra la Niñez y Adolescencia. Esto nos impide desarrollarnos de manera correcta y también vivir en paz nuestras etapas. En conjunto con esto, vivimos en un alto índice de pobreza que se traduce en la falta de servicios básicos para nosotros y nosotras, provocando que no se ejercen plenamente nuestros derechos. Ligado a la pobreza, los niños y niñas y adolescentes experimentamos la marginación, el trabajo infantil, la migración y el aumento de la participación de jóvenes en actividades delictivas. Por otro lado, otro tipo de situaciones que nos afectan son el acoso escolar y la disintegración familiar, entre otras, estas y muchas otras problemáticas afectan directamente nuestros derechos. Por las problemáticas que mencionamos anteriormente, nos gustaría generar planes de acción, como campañas para el cuidado y mejora del medio ambiente, una organización colectiva para realizar limpieza en mares, ríos y lagos, reforestar mediante campañas escolares y además realizar informes para seguir los avances y después realizar las reformas necesarias. Quisiéramos mayor intervención a la seguridad, con especial énfasis en las zonas más violentas o con nula tensión para la niñez y la adolescencia. También el incremento de salarios, generar problemas accesibles y de manera segura, además de servicios de atención, especialmente a poblaciones en estado de vulnerabilidad. Todo esto sin dejar de lado la atención y la situación integral de los derechos que tenemos como niños y niñas de adulto. Queremos que las niñas, niños y adolescentes mexicanos en el 2030 gocen de una libertad de pensamiento, cuenten con acceso a la información amigable, apertura de espacios de participación donde no existe el adultocentrismo y queremos que tengan la libertad de hablar en su propia lengua materna para que no se pierdan nuestras raíces y nuestra cultura. Aspiramos un México sin discriminación, sin maltrato y explotación infantil, en donde las niñas y niños tengan tiempo para jugar, que se desarrollen en un ambiente de manera adecuada, acompañadas y acompañadas y acompañados de una familia donde se fomente la crianza positiva y que cada una de ellas y ellos tengan la oportunidad de acceder a una educación de calidad para que puedan ejercer su ciudadanía infantil. Además, queremos que la niñez y la adolescencia vivan en equidad, tengan mayor ciberseguridad y gozan de sus derechos al 100%, como su derecho a la salud, a la familia, la alimentación, que vivan en entornos libres de violencia, derecho a una vida digna, a la identidad, la prioridad, al descanso y el esparcimiento, que todas y todos vivan en un México amigable con la niñez y la adolescencia. Queremos que en el año 2030, niñas, niños y adolescentes tengan un futuro favorable, con acceso a educación, libertad de expresión, alegría y que no se limiten a expresar sus sentimientos, ya que conocen sus derechos y son totalmente libres. El Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de México agradece al Comité tener la apertura de la escucha activa y efectiva de nuestras opiniones e inquietudes. Recordándoles que no hay mejores especialistas en temas de niñez y adolescencia que nosotras, las propias niñas, niños y adolescentes. El presente y el futuro le pertenece a la niñez y a la adolescencia. Ayudemos a construirla. Muchas gracias. Por una infancia y adolescencia sana, creativa y divertida para las niñas, niños y adolescentes de nuestro querido México. Recuerda ser siempre una niña, niño, adolescente feliz. Recuerda ser siempre una niña, niños y adolescentes de nuestro querido México.